Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Reimsage Hoy amigos os voy a decir unos rápidos consejos para que mejoréis en Reimsage Estos consejos individualmente son buenos, pero sí que es cierto que tienes que aplicarlo junto con todos los demás que te voy a comentar justamente en este vídeo Pero por supuesto, antes de empezar con el reto de 3000 likes para más videitos como estos Porque sí que os gustan muchísimo los vídeos de mejorar, donde hay consejos, tips y todas estas cositas Así que amigos, like arriba y por supuesto si no estabas suscrito, ¿a qué preparas suscribirte? Amigos, ahora ya que sí, vamos al lío El primero de estos consejos es conoce los personajes Y no solo conoce el personaje que vas a jugar tú, sino tienes que conocer también los personajes que va a poder jugar el enemigo ¿Por qué? Muchas veces me ha pasado de estar jugando, por ejemplo, en ataque con una Zofia Justo enfrente tengo un operador, como podría ser Lesion, que el tío empieza a disparar muchísimo y decir Vale, este tío se acaba de quedar sin balas, ¿por qué? Porque conozco también el personaje de Lesion que sé cuándo se van a acabar las balas Porque conozco el arma que tiene, conozco absolutamente todo Justo al momento en el que cojo, aprovecho lo ruseo y acabo con él Por eso es muy importante tanto conocer tu personaje como conocer el de los demás Y ya no solo eso, ya es el tema de, vale, estoy defendiendo por este lado y de repente escucho Que pues justamente por el lado contrario, escucho un arma y ese arma digo Vale, ¿de qué es ese arma? Rápidamente en mente te tengo que decir Vale, ese arma es justamente de una Maru que ha entrado ruseando, así que con mucho ojito tal y cual Por eso es muy importante conocer los personajes Ya que obviamente, aparte de lo que acabo de comentar Para saber contra qué estás jugando y así actuar más rápidamente También para saber que me ha pasado muchísimas veces De estar jugando con un personaje que no domino demasiado Y decir, hostias, mira, me han matado Y luego digo, hostias, podría haber utilizado esto del personaje Podría haber utilizado lo otro Podría haber hecho no sé qué Son cosas que pasan cuando no conocen el personaje Y os hago la pregunta, ¿cuántos de vosotros habéis muerto? Y luego habéis dicho, hostias, ¿y por qué no he utilizado, por ejemplo Esta función del personaje? O esta habilidad? ¿O por qué no he hecho justamente esto? A esto me refiero con conocer el personaje, amigos El segundo punto es en la coordinación y la comunicación ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado muchísimo de una partida En la que hemos estado jugando, no solo solos Pero con otros jugadores en partida, en otro equipo Que sin conocernos nada de nada Hemos jugado como si estuviéramos todos en llamadas ¿Cuántos? ¿Eso ha ocurrido pocas veces? Sí ha ocurrido pocas veces Pero cuando ha ocurrido ha sido una locura Se ha disfrutado el juego enormemente ¿Qué significa todo esto? Amigos, hay que comunicarse lo máximo posible con todos E intentar, obviamente, que todos se comuniquen con nosotros ¿Vale? De nada vale que estemos nosotros ahí comunicando Que estemos diciendo las informaciones Los calos Directamente estemos diciendo toda la info en la partida Y que nadie nos conteste O que nadie hable Eso es un poco como hacer el canelo, ¿no? Pero no es culpa nuestra, amigos Por eso, siempre que puedas, comunícate Es que Caramelo en mi servidor solo habla en inglés Bueno, pues tendrás que aprender un poco de inglés Y aunque el principio de inglés sea una maldita castaña Lo reconozco Yo he dicho palabras en inglés que digo Madre mía, años más tarde las escucho y he dicho Digo, madre mía, ¿cómo cojones he dicho esto de aquí? Pero, eh, al menos lo intentaba Intentaba comunicarme No, es que Caramelo aquí solo habla en brasileño Bueno, no pasa nada Habrá que aprender lo más básico en ese idioma Para que justamente podamos comunicarnos un poquito ¿Para qué? Para justamente lo siguiente Poder coordinarnos Hay que coordinarse con todo el equipo Porque al final Remus y Sitch Y lo siento mucho para aquellos que intenten negarlo O que no quieren aceptarlo, mejor dicho Remus y Sitch es un juego de equipo No es un juego ni de uno versus tal No es un juego de dos No, no, no Es un juego de cinco versus cinco Y no queda otra que coordinarse con todo el equipo Obviamente, todo esto que he dicho No vale absolutamente nada Si no te conocen los mapas Tienes que aprenderte los mapas Desde abajo hasta arriba Desde arriba hasta abajo Desde este lado hasta este Tienes que literalmente conocerlo Como si fuera tu propia casa Y con esto no me refiero a que Tú vas por esta posición Ah, mira, no Aquí hay una escalera No, no, no Eso obviamente sí Es aprendérselo Bueno, es conocerse un poco el mapa Para conocerse el mapa al cien por cien Tú tienes que saber que si rompes esta pared Da justamente a este píxel Que si rompes, por ejemplo, este suelo Da justamente a esta posición Donde van a estar los enemigos al descubierto Tienes que conocerte el mapa al cien por cien Y si no eres capaz de aprenderte los mapas O tienes un poco Bueno, te cuesta bastante aprenderte los mapas Puedes hacer varias cosas Una, puedes irte al canal E irte a la lista de reproducción Donde tengo las guías de cómo aprenderse los mapas O dos, te pones en clase terrorista Te pones en personalizadas Y te pones a dar vueltas por el mapa Hasta que te la aprendas al cien por cien Te coges a Sledge Vas rompiendo paredes Vas rompiendo suelo Y vas descubriendo qué es lo que se encuentra detrás de todo eso Ya que todo esto te va a dar una ventaja táctica Y te permitirá tomar unas decisiones Que pueden resultar en que ganes la ronda O que la pierdas en caso de que no te sepas el mapa El cuarto punto Es algo muy importante Obviamente no considero que sea Lo más importante del juego Pero sí que es cierto que La puntería es bastante importante ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final Si tú te sabes el mapa Si sabes absolutamente todo Si sabes todos los puntos anteriores Luego queda el tema de los combates 1 vs 1 Por ejemplo ¿Qué ocurre? Que los combates 1 vs 1 Va a ganar el que más puntería tenga O el que mejor posicionamiento tenga Por eso tienes que mejorar tu puntería Actualmente tienes varias funciones O tienes varias maneras De poder mejorar tu puntería Como vienen siendo los campos de tiros Actualmente en el campo de tiro O en la piscina del estadio Creo que se llama Puedes mejorar tu puntería enormemente ¿Vale? Y ya no solo es mejorar tu puntería A nivel de No, mira Caramelo Es que una vez hice En mi récord de tal Ya, ya, pero es que eso tienes que hacerlo Todos los días Cada vez que tú vayas a jugar Te metes 5, 10, 15 minutos Literalmente practicando En estos modos ¿Vale? Sobre todo el que más recomiendo Justamente el tercero En el que van los dummies O estos muñecos de prueba Van caminando O corriendo Están agachados Se van levantando Esto para mi gusto Son los mejores ¿Qué no te gusta? Este, prefieres algo más rápido En lugar de poner los monigotes Pones los globos Esto es perfecto Por cierto Como dato Un jugador profesional Aunque ahora está retirado En su momento Era Pengu Pengu, ¿sabéis lo que hacía? Antes literalmente De empezar cada directo De empezar a jugar ranked Literalmente Se pegaba una hora En caza del terrorista Una hora ¿Sabéis lo que es eso? Eso de estar literalmente Una hora En un modo en el que Tampoco tienes mucho que hacer Pero literalmente eso es Calentar, calentar, calentar Y al final ¿Por qué este muchacho Se convirtió en uno de los mejores jugadores Del mundo? Porque al final Lo que hacía era jugar Y jugar Y así como literalmente Vas a mejorar No, ya Caramelo Pero es que soy malísimo Disparando Razón de más Que igual no necesitas una hora Igual necesitas dos horas Pues son dos horas que estás ahí Entrenando y calentando Al principio Vas a ser literalmente Un paquetón Vas a ver un barco Totalmente quieto A cinco metros Y no le vas a dar Le vas a dar al capitán Sin querer Pero no pasa nada Después de un ratazo largo Ahí practicando Y calentando Y entrenando sobre todo Mejorarás la puntería Créeme Y ya que estamos hablando De Pengu Por ejemplo Uno de los muchos consejos Que puedo darte Es que veas Y aprendas De jugadores Que saben jugar al juego Es decir De personas En este caso Como yo O como muchos otros Que saben del juego Cada vez que tú veas Por ejemplo Un vídeo de alguien Intenta pensar Por qué ha hecho esto En mi caso Ya sabéis Que yo muchas veces Ya no solo Estoy haciendo cosas En el juego Sino también Te estoy explicando Por qué hago esas cosas En el juego Presta mucha atención Justamente a esos consejos Porque serán los más importantes Porque igual para ti No tiene mucho sentido Porque para ti lo mismo es Ah mira no Se acaba de cargar A este desde esta posición Ya pero igual Eso es como Lo más pequeñito Y realmente Lo que tienes que enfocar Es vale ¿Por qué ha matado A esta persona desde aquí? ¿Ha sido por su puntería? No Ha sido por ejemplo Por el posicionamiento Que ha encontrado Justo colocándose ahí Ah pues mira Como se ha movido Ah pues mira Justamente cuando ha ido A piquear Primero se ha ladeado Un poco hacia la derecha Luego cuando ha ido A esconderse Justamente al dejar de disparar Se ha ladeado Hacia el otro lado Etc Al final tienes que Aprender de los demás Tienes que mirar Como juegan los demás Y aparte de analizar A los demás Tienes que analizarte A ti mismo ¿Vale? O en este caso A ti mismo ¿Vale? Tienes que literalmente Ver tus partidas Tienes que Imagínate que has hecho Una muy buena partida Seguramente esa la vayas a ver ¿Por qué? Porque has hecho Una muy buena partida Pero esa realmente No es la partida Que te interesa Para mejorar A ti lo que te interesa Y esto es otro punto Analizar justamente Las partidas En las que tú has hecho Bueno Una mala partida ¿Por qué? Porque si tú no sabes Qué errores has hecho Esos mismos errores Los vas a volver a cometer Por lo tanto Ahora tenemos una nueva función Y que además está En todas las plataformas Que es la de ver las repeticiones O eso creo Creo que está en todas las plataformas Pero igualmente En caso de que no puedas Por ejemplo en consola Ver la repetición Lo que puedes hacer Es grabar la partida En play puedes perfectamente Sin tener nada externo Lo que tienes que hacer Es grabar todas las partidas Y luego lo que tienes que hacer Es ver tus partidas Tienes que analizarla Vale Mira pues aquí ¿Por qué he matado a este tío? Vale ¿Es porque he hecho Una buena jugada? ¿O es realmente Porque he tenido Esa suerte De encontrar al enemigo De espaldas? Vale ¿Pero por qué lo encontró De espaldas? Ah pues mira Porque me he ido Justamente por este pasillo Si hubiera ido Por el otro pasillo En el momento Que había explotado algo Igual en vez de yo Ganar esa teamfight O en vez de yo ganar Esa pelea Me lo hubiera ganado a mí Al final esto gente El tema de Remus y Sheesh Es como un poco Como la vida ¿No? Si tú quieres mejorar en algo Al final lo que tienes que hacer Es hacerlo una y otra y otra vez ¿Tienes errores? Vale Tienes que volver a hacer Eso mismo pero Corrigiendo esos errores ¿Cómo corriges los errores? Sabiendo que errores has cometido Si tú simplemente juegas por jugar Cometes errores Y te dan igual Y has sido un ¡Uy! He muerto ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Al final en Remus y Sheesh Existe la mala suerte La buena suerte Sí Pero es algo muy aleatorio O es algo mejor dicho Pequeñito Es a uno O que tú te hagas un 1 vs 5 Depende de ti Sí Pero realmente depende de los demás Es que tú ya has hecho Una muy buena jugada Cargándote a 5 enemigos Al final es porque Si tú has sabido jugarlo Pero al final los 5 enemigos Han hecho o han cometido un error Porque al final esto es así Para que uno haga una muy buena jugada Otro tiene que hacer una mala jugada Y esto no es mala suerte Simplemente es conocimiento Saber y actuar en diferentes escenarios Porque estoy cansado de ver eso De No es que soy muy malo Pero luego te pones a ver La jugada de esa persona Y dice No mira ¡Guau! ¡Qué mala suerte he tenido aquí! A ver No ha sido mala suerte Porque realmente tú no tenías que haber hecho eso Y ahora hablando un poquito de todo esto De la mala suerte La buena suerte Vamos a entrar en el último punto En el tema de Tienes que mantener la calma Y tienes que estar tranquilo Tienes que entender Que este es un juego muy complicado Tienes que entender Que este es un juego muy frustrante Muchas veces Porque no depende todo de ti Al final como ya he dicho Sois tú Y otras 4 personas Contra otras 5 personas Entonces tú no puedes depender O no puedes poner La fe en la gente que te rodea ¿Vale? Por eso lo que tienes que hacer Es que hay una persona muy tóxica en el equipo O por el contrario Que hay una persona en el equipo Que no está dando un barco Que es malísima Que no da Y ni hace absolutamente nada Tú lo que puedes hacer es Le pones a parir Le pones verde Le tiras de todo Dice Cierra pariente a la verga Como te veas Chaval Te voy a colgir así los piños Pero no ¿De qué va a servir eso? De nada Porque al final tú te vas a cabrear Esa persona va a sentirse aún más cabreado O se va a sentir aún peor jugando Y no va a servir de nada Por tanto lo que tienes que hacer Es cacarlo a palos No Lo que tienes que hacer Es intentar relajar Oye que esta persona no da un barco Pues le dices En caso de que puedas hablarle Oye persona No pasa nada Ya lo harás mejor la próxima vez Tú tranquilo Es solo una partida Que igual estás jugando Tu pase a diamante O tu pase a oro O tu pase a bronce Da igual No pasa nada tío Ten en cuenta que al final esto es un juego Y todos podemos fallar Lo que sea ¿Vale? Si es en tu mismo idioma Mejor la verdad Si es en otro Pues bueno Oye Nastra ahí En plan buen intento tío No pasa nada Mejor la próxima vez No hay problema Ahora con respecto a Depende de ti Uff Caramelo Es que no subo de rango Llevo mucho tiempo aquí Siento que soy malísimo ¿Sabes qué pasa? Una de las grandes amenazas O uno de los grandes enemigos Que tiene el ser humano Es uno mismo ¿Por qué? Porque al final uno transmite Lo que piensa Es decir Si una persona dice que es malísima Es malísima Es malísima El momento que esté jugando Esa persona que va a pensar Pues que es malísima Entonces va a actuar muy mal Literalmente O sea Parece absurdo Pero según lo que piensemos Todo va a salir así Es un poco extraño Pero sin embargo Si tú piensas Guau Que soy una maldita máquina Hoy estoy súper enchufado Hoy literalmente no fallo una bala Vas a estar mucho más concentrado Y esto lo podéis ver Por ejemplo En qué ocurre gente Cuando una persona Un jugador Acaba con otro jugador Ese jugador Que acaba de eliminar al otro A que se siente como mucho más Activo Mucho más confiado ¿Por qué? Acaba de cargar a otro jugador Entonces como que Hostia es que bueno soy Lo he matado Vamos a ver si puedo matar a otro Igual se carga a otro Y entonces ya Si se ha cargado dos Y dice Guau madre mía Soy imparable ¿Qué ocurre cuando esa persona Es imparable? Que comete errores ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta Pero para que vosotros veáis Que la mente es muy importante Por tanto Amigos Calma Piensa con cabeza Estate tranquilo Y lo que tenga que ser Será Oye Mira esta partida Vamos muy mal Bueno no pasa nada Si se puede remontar bien Si no Bueno pues no pasa nada La siguiente partida Pero tampoco te frustres Y sobre todo no te desanimes ¿No? Porque al final este juego Es de jugar y jugar y jugar Si tú vas a empezar un par de partidas Y estás perdiendo Y sigues jugando Y sigues perdiendo Amigo no te desanimes Ese día por ejemplo Dejas de jugar ¿Vale? Si ese día ya digamos Estás totalmente saturado No pasa nada Al final lo que he dicho Joder que mala suerte tengo Que estoy perdiendo todas las partidas Voy a jugar esta partida Y sé que la voy a perder Si sabes eso Obviamente como tu mente Ya está ahí muy congestionada Está muy en ese drama montado Es mejor que dejes de jugar Por ese día ¿Vale? En plan mira Me espera un par de horitas Y cuando mi cerebro ya esté Totalmente reseteado Que digas Vale venga Vamos a ver que tal el día de hoy Yo creo que va a ser mucho mejor Entonces es hora De volver a jugar Pero bueno amigos Sin más Vamos a dejar estos tutoriales Consejos por aquí Espero que os hayan gustado muchísimo La verdad Me he sentido bastante cómodo Mostrando todos estos consejos Que al final son cosas muy básicas Pero son al final Las cosas más básicas Lo que hacen que algo difícil Se vuelva fácil ¿Vale? Así que amigos Sin más Por supuesto Ese retito de Creo que he dicho 3.000 likes al principio Si llegamos a 5.000 likes Me parecería una locura Me parecería bárbaro Pero bueno Si queréis más consejos De este estilo O incluso estos tipos de vídeos Así más Yo hablando un poquito Y no tanto guionizado como tal Pues ya sabéis Podéis dejarme un ricotazo like Y por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué esperas suscribirte? Estos consejos Parecen que no Pero sirven tanto para jugadores Que acaban de empezar Jugadores que llevan toda la vida jugando Y que en este caso No han subido un rango Que ellos creen el apropiado O jugadores que juegan diariamente Y que son un rango bastante alto Pero que no saben cómo mejorar Porque dicen que ya han llegado a su tope Pero amigos Como ya he dicho Esto sirve prácticamente para todos Jugadores Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo